¿Sabían que Rita Highworth dio su nombre a un pincho de Nostiara? Rita Highworth habría cumplido la semana pasada 82 años. Por desgracia murió a los 68 de edad, pero le sobreviven sus películas y un pincho que fue bautizado en su honor. Eso sí, el pincho no se llama Rita, sino que le pusieron el nombre de su personaje más famoso, Hilda. Johnny Hilda. He oído hablar mucho de usted. ¿Ah, sí? Pues a mí nadie me ha hablado de usted. El popular pincho llamado Hilda, este que ven aquí, fue creado en los años 50 en un bar de la parte vieja de San Sebastián y está formado por una anchoa en aceite, una guindilla macerada en vinagre y una aceituna atravesadas por un palillo. Es un pincho muy picante en el que predomina el color verde y en los años 50 para el gran público no había nada más verde y picante que el personaje de Hilda. Por eso el creador del pincho le puso ese nombre. Y hoy en día, más de 50 años después de su creación, la Hilda sigue siendo uno de los pinchos estrella de los bares de nuestro país. Y es que su sabor es casi tan impactante como la mítica bofetada de Hilda. ¡Que se casó con una! ¡Ah! ¡Ah!